Porque así te quería ver, con mis propios ojos, en medio de todas esas viejas, en medio de todas esas viejas. Ana María, déjame explicarte. No me toques. Ya no quiero nada contigo. Ya no quiero nada. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor. Pero tú me vas a mí, sabor a mí. Si me vas a dar sin desesperación, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes día, sabor a mí. No pretendo ser dueño. Yo soy nada, yo te doy. De mi hija, doy, doy, doy. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Vas a darme. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor.